Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Cuellar y soy tallerista del Taller de Teatro Infantil y Pequeños Creadores en la Faro Indios Verdes. El día de hoy te traigo la lectura de un cuento titulado Orejas de Mariposa, de Luisa Aguilar. ¡Mara es una orejotas! ¡Mamá! ¿Tú crees que soy una orejotas? No, hija. Tienes orejas de mariposa. Pero, ¿cómo son las orejas de mariposa? Pues son orejas que revolotean sobre la cabeza y pintan de colores las cosas feas. ¡Mara tiene el pelo destropajo! ¡No! ¡Mi pelo es como el césped recién cortado! ¡Mara va vestida con un mantel! ¡No! Llevo un vestido a cuadros para jugar al ajedrez. ¡Mara tiene un calcetín roto! ¡No! Lo que ocurre es que tengo un dedo curioso. ¡Mara calza zapatos viejos! ¡No! Es que son unos zapatos viajeros. ¡Mara no lleva ni mochila ni cartera! ¡No! Son para correr libre como Gacela. ¡Mara siempre lee libros usados! ¡No! Mil manos más los han acariciado. A Mara le ruge las tripas. ¡No! Es que tengo una orquesta en la barriga. ¡Mara es una larguirucha! ¡No! De puntillas puedo abrazar la luna. ¡Mara es una orejotas! ¡O nos vas a decir que son unas orejas de mariposa! ¡No! Solo son orejas grandes. Pero no me importa. Una producción de Faro Indios Verdes. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Faro Indios Verdes. Twitter. Arroba Faro Indios Verdes. Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Capital Cultural de América. Quédate en casa. Salva vidas.